hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy el vídeo de hoy se trata de mi primer ultrasonido como les había comentado en el vídeo anterior hoy que es 17 de agosto tendré mi primer ultrasonido supuestamente mañana jueves estaría cumpliendo ocho semanas que serían dos meses pero pues hoy en el ultrasonido me van a decir exactamente cuántas semanas tengo supuestamente estaba viendo un vídeo de una muchacha que decía que tenía 11 semanas pero después cuando le hicieron el ultrasonido y así le dijeron que tenía 8 nada más entonces a ver si no soy salgo yo si también que tenga menos pues se supone que tengo 8 pero a ver si no me dicen que tengo menos o tengo más que sería hasta más bonito todavía o si tengo las 8 que serían los dos meses que estoy supuesta a tener bueno este como estoy aquí en el carro y ya me voy para la cita así que ahorita que esté adentro los veo y si puedo grabar les grabo y si no pues los veo hasta que salgan de la clínica los veo en un momento estoy aquí pero me dijeron que no encontraron nada ya me hicieron el ultrasonido pero salió que no encontró nada dijo la muchacha que puede o que sea muy temprano y por eso no se vea nada pues para que no está embarazada que me tienen que hacer unos exámenes de sangre en la clínica a la que voy y si ahora cuando me dijo que no encontraba nada hasta se me salió una lágrima hola otra vez este tuve que cortar pues porque no me sentía muy bien pero ya estoy aquí de regreso en la casa y llamé a la clínica este creo tengo cita para el viernes hoy es miércoles tengo una cita para el viernes por teléfono estaba pensando en esperarme a que me llame la doctora que es lo más probable que voy a hacer pero llamé y pedí que me llamaran para atrás porque hace como dos semanas que había hablado con la doctora y ella me había dicho que tengo que hacerme unas pruebas de sangre fui dos veces a la clínica pero me dijeron que no encontraban la orden de la doctora entonces no me podían hacer la prueba de sangre había estado esperando a mi siguiente cita que iba a hacer ahorita este viernes que viene para decirle a la doctora porque es por teléfono la próxima cita que tengo estoy en persona sería hasta en septiembre 2 entonces voy como digo pedí a que me llamaran de regreso para llamar y ver si de casualidad ya está la orden tal vez ella la puso y si me dicen que si pues voy hoy o mañana que ahora son las 12 este bueno si me llaman antes de las 4 voy y me hago la prueba de sangre y si no pues hasta el viernes que me llame la doctora y ya lo explico así que pues lo único que toca es esperar y ver en que termina a ver que me dice la doctora a ver que me dicen los de la clínica si si tengo eso me toca esperar hasta el viernes ay mi amor ya que oh creo que me está llamando ahorita regreso si eran ellos con la llamada que pedí de que me regresaran este dijeron que no que todavía la orden que la doctora me había dicho a mí que iba a poner que todavía no la ha puesto y me dijeron pues lo mismo que pensaba yo no me dijeron que el viernes que tengo la cita con ella que le explicara que que nunca mandó la orden para que la vuelva no para que la vuelva es para que la someta porque nunca la sometió así que si tengo que esperar hasta el viernes a que me llame y ojalá que esta vez si pueda poner la orden porque cuando es posible que se la haya olvidado tal vez si me hubieran hecho la prueba o algo no me sintiera tan mal como alita pensando que también embarazada estoy o que lo perdió que se yo ay pero bueno entonces los veo el viernes después de que hable con ella a ver que me dice o tal vez no el viernes sino que después de que me haga las pruebas y me den los resultados y eso bueno los veo en un segundo a la otra vez este no me pude aguantar las ganas de y me compraron la prueba de embarazo para ver si salía positiva o negativa así que fui y la compre y salió positiva lo cual esta ya me tiene más tranquila porque pues si salió positiva me imagino que fue eso que es que el bebé está muy chiquito y por eso no salió en la en la pantalla hola otra vez este espero que se encuentren muy bien el día de hoy es martes recuerden que el día anterior que hablé con ustedes fue el miércoles y pues ya pasó jueves y viernes pude hablar con mi doctora me dijo que me tengo que hacer prueba de sangre tres días seguido desde el viernes me mandó fui a la clínica ya me hice ayer y hoy que fue el tercer día ya me hice las pruebas pregunté si cuando me van a dar resultados me dijeron que tengo que esperar hasta que hasta que hable con la doctora otra vez ella me dijo que pusiera la cita para el viernes este viernes pero cuando la pedí me dijeron que ella estaba llena así que me la pusieron hasta el martes de la otra semana el 30 de agosto así que pues estoy esperando estoy esperando a que se haga ese día y ver que me dice solo quería comentarles esto y pues ah también la doctora me dijo que tengo que hacerme otro ultrasonido pero me dijo que haga la cita para en 19 días que fue el viernes al 19 días llamé y me la dejaron para en septiembre 12 así que si estoy en eso el 30 tengo que hablar con ella para que me den los resultados y si me dice que si estoy embarazada o que si sale que estoy embarazada pues ya tengo la cita para en septiembre 12 ir y hacerme otra vez la el ultrasonido este recibí recibí a mi correo electrónico recibí el resultado del primer ultrasonido que me hice este en él dice que no encontraron feto le dicen no pues ya le hago bebé que no encontraron el bebé no vieron nada pero que si había que si había como el saquito y eso y que si si está embarazada que tenía como unas cinco semanas y tres días lo cual significa que ahorita hoy martes tendría que tener como seis semanas dos días creo que que son y entonces para lo que es en septiembre 12 ya voy a estar como en las ocho semanas si es que lo del ultrasonido que me hice estaba bien pero lo que es con mi periodo y lo que la doctora me dijo ahorita tendría que tener nueve semanas pero no creo yo creo que sí o sea si si lo estoy creo que tengo entre las cinco y seis semanas creo que cuando me hice la prueba del embarazo el 27 de julio creo que apenas tenía dos semanas así que cuando me fuese el ultrasonido pues si está muy chiquito y por eso no vieron nada pero estoy en eso pero algo frustrante este no saber si si lo estoy o no porque yo quisiera saber si si lo estoy pues para alegrarme no y si no lo estoy pues para estar ya saber que no lo estoy pero ni modo me toca que esperar así que pues lo veo en lo veo el martes para comentarles que me dijo la doctora adiós hola otra vez hoy es miércoles el video anterior a este fue ayer martes quería comentarles que el día de hoy empecé a sangrar poquito bien poquito solo cuando voy al baño limpio este me sale sangre pero es como como bien rosadita como clarita y no sé estaba viendo videos y bueno todo el día me la he pasado viendo cosas de abortos espontáneos y así y ustedes decían que uno de los síntomas son esos que sale sangre así lo cual después me empeorando y así que también duele un poco como como en la espalda así como cuando andaba con su periodo y la verdad que así me pasó amigo este he andado como con dolor de de espalda así en la espalda baja la panza la he sentido como como bien tensa y como un poquito inflamada y no sé si esto tenga que verlo pero he sentido como presión en la parte de atrás y que más y si como presión como les digo en la panza así en el vientre eh el dolor no es que me duela trabajo un poquito pero como más incomodidad que me duela este lo que se me duele un poquito es cuando me aprieto como en la panza o sea por ejemplo si estoy sentada eh tengo que ponerme como una almohada como para no sé evitarlo poner mi mano o ha hecho no sé como desplegarles pero si si me toco la panza así como si me la tengo la mano no sé me duele un poquito y ya me estuve llamando a la clínica todo el día pero no me contestaron y dejé a que me llamaran para atrás pero tampoco me llamaron para atrás ojalá me llamen mañana igual yo mañana sigo llamando y si no veo si voy a la mera clínica aunque allá no es que hagan mucho tampoco porque no no aceptan este así por sin cita pues así que no creo que hagan mucho igual esto estaba viendo que si fuese un aborto no hay nada que lo pueda como impedir si es un aborto de que sale sale así que pues se parece que no me preocupo mucho por eso porque este si lo es no hay nada que yo pueda hacer ni los doctores ni los doctores y si no lo es este también estaba viendo que es algo normal sangrar y es igual así como me estoy sangrando poquito pero como como pues si como no no he hablado con la doctora y la doctora no me ha visto va a saber que tendré pero yo creo que si es como un aborto espontáneo creo bueno estoy segura así que pues les vuelvo a grabar ahorita que hablo con la doctora y para no hacer este video tan largo este voy a volver a grabar hasta que hasta que hable bien con la doctora y me digan si estoy embasada o no así que los dejo por el día de hoy y los veo otro día y les cuento que ha pasado que tal es un día siguiente que es jueves y pude hablar con la doctora y me mando hacer un ultrasonido así como de emergencia así que vine pues a la emergencia a que me hagan el ultrasonido a ver que tal sale todo así que regresen ustedes en un momento Hola otra vez Bueno, ya estoy en la casa Después de haber estado varias horas En el hospital, ya estoy aquí de regreso En la casa Me hicieron un trasonido Pero salió que El bebé si está más grande Esta vez si se pudo ver por suerte Tampoco es un bebé tópico No se llama un embarazo pues Pero no No pudieron Escuchar el corazón Entonces De ahí me Explicaron que tal vez podía ser Que estaba muerto Y que la sangre Significaba que estaba pues En aborción y así Y me mandaron a hacer Prueba de sangre Y pues la prueba Salió bien De que las hormonas pues siguen subiendo Y que todo estaba bien Solo que como les digo No encontraban No escucharon el corazón del bebé Así que me dijeron que Pues tengo que seguir mis citas Y la lucha sonida que tengo Para el 12 de septiembre Que es en dos semanas Ahorita si estoy sangrando un poquito más La verdad Les dije Dijeron que pues Por lo que era De lo del bebé Y así Todo se me daba bien menos Lo del corazón más Pero pues eso Ya tenía que esperar Porque dijeron que tal vez Y es que Está muy chiquito O chiquita Y por eso no se vio Así que Solo me dijeron que si me sentía Mal O si estaba sangrando mucho más O me salían como Cuábulos de sangre Y así Pues que regresara Y sí La presión Todavía siento la presión En la panza O sea me siento igual Me siento igual Que cuando fui O lo que pues Ahorita Ya me siento un poquito mejor Con el sentido que me dijeron Que parece que todo está bien Sin contarlo del corazón Así que sí Entonces Ya hoy Como pues ya me hicieron Un ultrasonido Ya no importa mucho Lo que me va a decir La doctora mañana Entonces Hoy creo que sí los veo Hasta que tengan Mi otro ultrasonido O O que de plano Este Se me caiga O sangre mucho Y vaya de regreso Al hospital Pero Si no voy Ya regreso al hospital Y todo parece estar bien Si les grabo solo Hasta que ya Me haga el otro Ultrasonido En dos semanas Así que Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!